Los habitantes del municipio de Pamplonita ya no tendrán que volver a transitar por una vía en malas condiciones. A través de una socialización con presencia de la comunidad se dio a conocer la consecución de mil millones de pesos por parte de la Gobernación de Norte de Santander. Se pudo convocar a la comunidad, estuvo presente el alcalde, el personero, el consejo y bueno, importante entregarles esta buena noticia a la comunidad donde se van a hacer dos tipos de inversiones, una estructura en pavimento y una estructura en concreto. De hecho, estas dos estructuras obedecen a unos estudios y diseños realizados en terreno. Importante destacar que finalmente se entiende que la comunidad está satisfecha con la inversión que ha venido haciendo el señor Gobernador en el municipio de Pamplonita, ya que no solamente está participando con el mejoramiento de las vías, sino que también está participando con el mejoramiento de la optimización del acueducto y del alcantarillado. Y a futuro, en el corto plazo, yo diría que ya en el inmediato plazo, también va a ser presencia con lo que es el gasoducto para este municipio importante que lo está demandando y de igual manera ya lo está esperando. Las obras que iniciarán en el término de 15 días y que están proyectadas para tres meses favorecerán la movilidad y transitabilidad de los pamplonitenses. Sí, pues en primer lugar quiero presentar un saludo muy especial a nuestro Gobernador William Villamizal Aguado, quien ha mirado a Pamplonita con muy buenos ojos. Este es uno de los nuevos proyectos que vienen para el municipio, el mejoramiento de la vía de acceso, que no se va a reparar en su totalidad, pero sí se van a tratar los sitios más neurálgicos que tiene esta vía. Y pues era una necesidad que se venía viendo desde muchos años atrás y nosotros desde que empezamos la administración junto con el Gobernador desde el 2016 vinimos tratando estos temas y pues hoy se hace la socialización de este gran proyecto que va a impactar no solo a los habitantes del municipio, sino a los visitantes de otras partes del departamento que vienen acá a turismo y pues han manifestado que siempre la vía de acceso, pues que es un pueblo tan hermoso, pero que tenemos una vía en malas condiciones, pero ya con este proyecto y con las intervenciones que vimos en la socialización que se van a hacer, vamos a tener una vía en óptimas condiciones. Este proyecto que además de embellecer la entrada principal al municipio de Pamplonita, servirá de oportunidad para muchas personas que podrán vincularse con la mano de obra no calificada.